Mi cuarto sin ventanas, canciones a descubrir El sonido del lápiz escribiendo sobre mí Las mañanas muy cortas, el sonido de Joaquín El aire con olores que no puedo perseguir No sé si me hacen feliz, ni lo puedo descubrir Con la guitarra en las manos pintan Este viejo para ti El cine, chucherías o en la peli Viajar con ese nobo que se marcha de París Mi ropa con tu ropa, poder verte sonreír Las luces de la noche escuchándome gemir No sé si me hacen feliz, ni lo puedo descubrir Con la guitarra en las manos pintan Este lienzo para ti E o e o e o e E o e o e o e Alfonso y sus canciones, el flautista de Amelín Ideas perseguidas sobrevuelan el jardín Cantar hasta quebrarme en algún sitio de Madrid Un concierto del Cuesta, todo empeza Ahí No sé si me hacen feliz, ni lo puedo descubrir Con la guitarra en las manos pintan Este lienzo para ti E o e o e o e Más fuerte E o e o e E o e Cantar hasta quebrarme en algún sitio de Madrid Un concierto del Cuesta, todo empeza Ahí Cantar hasta quebrarme en algún sitio de Madrid Un concierto del Cuesta, todo empeza Ahí Y ahora sí que danlo todo E o e o e E o e o e E o e o e E o e o e E o e o e E o e E o e o e La última E o e E o e E o e E o e E o e E o e E o e E o e No sé si me hacen feliz, ni no puedo descubrir Con la guitarra en las manos pinto este lienzo para ti Para ti, para ti, para ti, para mí